La educación básica va a tener tres calendarios escolares. Abra con 185 días, va a ser de 200 días y están integrando un número de 195 días. Es decir, el ciclo escolar de 185 días termina el 25 de junio, el 2018, el calendario escolar de 195 días termina el 9 de julio y el calendario escolar de 200 días termina el 15 de junio. Esa es una afectación también en el tema turístico que se está tocando hoy. Y este va a ser el primer año que se integra ese nuevo calendario de 195 días. Entonces, hay un cambio restarcial ahorita en el calendario. A los padres de familia, lógicamente, también les afecta porque se está tomando de manera libre las instituciones o los colegios o las escuelas, optar por cualquiera de los calendarios. Y cuando los padres de familia tienen a un hijo con un calendario, de 185 días, de 210, ahora 195 el tercero, pues también en el tema turístico va a afectar porque no se pueden mover los lugares de origen. ¿No? Ahí viene el programa que nos va a decir en ese tema. Gracias. 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 Gracias.